Don Carlos, mire el chavo es honrado, hay que dar gracias a Dios, coger café es bonito, lástima que los precios están muy mal, ¿verdad? Y ahora ya los chicos no queremos coger café, gracias a los hermanos de otro país vienen a ganarse el cintito y no se nos cae la cosecha. Y mire, la cosecha de café, deja plata, deja plata coger café, mire, mi prima Emilice era pobrecita y ahora tiene hasta un carrito del año y apartamento de lujo a puras cogidas. Ya he ido bien.